Y no tienes tres pases seguidos, no hay tres pases seguidos, escuchame, pero Chile tampoco tuvo tres pases seguidos, estamos convencidos que el día vamos a ganar, todo el mundo va, va, perdemos en vano y perdemos y listo, su propuesta es para cobardes, no es para selección, una selección no puede achicar, guerrero está metiendo goles en la sudamericana, carajo, porque su equipo ataca, ataca a su equipo, absolutamente incapaz de elvanar tres pases seguidos con intención de ataque, la cantidad de pases que dimos hacia atrás cuando teníamos la pelota, muy fácil, no hace falta ser un técnico para darte cuenta, jugando así no la ganamos a nadie. Y un remate, ahora sí ya te lo digo, esto ya no es casualidad, no es que hemos jugado contra un equipo, a Chile lo hemos hecho ver como si fuera Brasil, Chile parecía Brasil hoy día, Chile parecía Alemania, Chile parecía el campeón del mundo, hemos renacido a un equipo que estaba muerto, le hemos dado vida a un equipo muerto, porque cuando tú eres cobarde, cuando tú eres cobarde, cualquiera te la pega, cuando tú eres cobarde, cualquiera te mete una cachetada, cuando tú eres cobarde te meten el dedo, cuando tú eres cobarde te bajan el lompa, cuando tú eres cobarde te hacen, te juegan como si fueras un trapo, tú no tienes personalidad, para perder hay que tener personalidad, para enfrentarte hay que tener personalidad, no puedes ser un equipo sin personalidad, que pone suplentes para arrancar un partido, que quiere defenderse a ultranza, ni siquiera defendiendo bien, porque te tiras tan atrás, no tienes un planteamiento de ataque, ahora muchos dirán, bueno Guerrero está viejo, Guerrero está metiendo goles en la sudamericana, carajo, porque su equipo ataca, ataca su equipo, su equipo ataca, atacar es defender, Reynoso, atacar es defender, atacar es defender, ¿cuándo vas a prender un poco de fútbol, carajo? No eres para selección, eres un entrenador, está bien, para un club, la habrás hecho, está bien, ya, listo, tu propuesta es para cobardes, no es para selección, una selección no puede achicar, las selecciones no van a un mundial achicando, no se van a un mundial achicando, así nos den 6 cupos, así nos den 7 cupos, Perú está penúltimo, Perú está en el puesto 9, solo Bolivia, solo Bolivia es superior a nosotros, está peor que nosotros, solo Bolivia, Venezuela, yo la veo bien plantada, Paraguay que está mal, mal, está por encima, pero igual, Paraguay está pésimo, está con un punto igual, pero la cobardía de Reynoso no se puede entender bajo ningún criterio y lo que te puede decir en el, o sea, Reynoso ni siquiera tiene la espalda que tuvo Gareca en el limitario pasada porque nos había llevado a un mundial, Reynoso no tiene nada de espalda, Reynoso pone jugadores que no son titulares, Reynoso hace una propuesta defensiva a ultranza, Reynoso se caga de miedo a salir a jugar a Chile, Reynoso está más pensando en la fatiga muscular de ciertos jugadores que en proponer algo agresivo, yo carajo no le veo esa intención, no le veo la intención a Perú de verdaderamente, canchita titular de la selección, polo titular de la selección, entonces cuál es el mensaje, yo quiero, soy pasivo, soy pasivo, soy pasivo, yo no soy pehuegón, yo quiero, yo quiero acción, quiero acción, si quieres defender un poco más de acción también, es muy pasivo el señor Reynoso, muy pasivo, en selección no se puede ser así pasivo, carajo, no me jodan, porque ni siquiera son, yo creo que le das a Reynoso, a Neymar y a Messi y los mete atrás, este es capaz de meter a Neymar y a Messi a defender, es capaz de poner, o sea, tú le pones a dos jugadores buenos, y este te dice, no pases de meter a la cancha, y juega siempre la segura para un costado o para atrás, hay que avanzar con poco volumen, no, este es capaz, es capaz, miedo Reynoso, y la verdad es que bueno, así está la tabla, señores, Perú está, solo Bolivia está mejor, está peor que nosotros, hemos vuelto a la era chemo del solar. Hey, antes de comenzar, quiero contarte que este video llega gracias a Parimas, auspiciador oficial del Chelsea de Inglaterra, revisa las cuotas y haz tu mejor jugada, usando el código que estará en la descripción del video y en el comentario fijado. En Parimas encuentras una variedad de apuestas deportivas, la Liga 1 del Fútbol Peruano, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, las eliminatorias sudamericanas y todas las ligas del mundo. Además, no solo apuestas desde tu computadora, también puedes apostar en Parimas desde tu celular. Usando el código cancha, estarás duplicando tu jugada y estarás apoyando al canal. Ya sabes, ingresas al link que estará en la descripción y en el comentario fijado. Para registrarte, solo debes colocar tu número de celular y creas una contraseña. Te llegará un código a tu celular de forma inmediata. Listo, ya quedaste registrado para poder jugar, apostar y ganar con Parimas. Haz un depósito de 20 soles o más y estarás duplicando tu depósito como bono de bienvenida. Bienvenida. Incapaz de ilvanar tres pases seguidos con intención de ataque. La cantidad de pases que dimos hacia atrás cuando teníamos la pelota, una invitación a que Chile nos siga presionando, nos siga metiendo, fue exasperante. Lo de Perú con la pelota fue exasperante. A mí, yo soy muy de querer que a la selección le vaya bien. Y los últimos 10 minutos ni siquiera estaba mirando el reloj, porque no digo que no quería que empatemos a la larga. Si terminábamos sacando el 0-0, ahorita estaríamos hablando de que lo mejor fue el resultado. Pero el juego no te invitaba a generarte una esperanza. Era desolador y realmente desesperante lo poco peligroso que era Perú con la pelota. Cuando entró Carrillo recién, a partir de una jugada... Muy fácil, no hace falta ser un técnico para darte cuenta. Jugando así no le ganamos a nadie. O sea, jugando como hoy día, a nadie. Ni a Bolivia le podemos ganar jugando como jugamos hoy día. Obviamente, va a tener que haber replanteos y demás. Cuando un técnico se da cuenta que su equipo jugaba mal, y obviamente Reynoso se ha dado cuenta que su equipo jugó mal, porque el plan que se tenía en la cabeza no salió en la cancha, por fallas del plan mismo o por fallas de ejecución, cuando te das cuenta de eso, alguna solución. Para eso eres técnico. Los técnicos solucionan los partidos que has perdido o que has jugado mal. Es la impronta del técnico. Tratar de buscar soluciones ante las carencias. Por ejemplo, ahora mismo, Zambrano juega el martes. No puede jugar. Soluciones. Una solución es Santa María. Es una solución. No es la única solución. López no puede jugar. Tiene doble a María. No puede jugar López. O sea, buscar soluciones. Hay algún retorno. De repente Tapia. Hay que ver de qué manera se puede mejorar. Como la inclusión eventual. O sea, Brian Reyn hoy día, más allá del resultado, dejó una muy buena sensación, ¿no? O sea, demostró que tiene potencial para pisar la cancha y que no le queme la pelota. Y que sea atrevido. Demostró. O sea, en él puede erradicar una solución. Una de las posibles varias soluciones. La otra solución... O sea, las otras soluciones... ¡Desastre! 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 Por donde lo mires. Por donde lo mires. No hay cómo defender. No hay cómo defender. Yo hoy me paré ahí a hacer... Yo hoy me paré a hacer programa intentando defender. Porque siempre creí que en la selección se le defiende. Pero hoy no se puede defender. O sea, no tienes de dónde jalar. ¿Y qué pasaba si faltaban 0-0? No. Estaríamos guardiando todos. No. Sí. Sí. Faltaban... Hubiera sido un milagro de octubre. ¿Por qué? Si faltaban 15 minutos. No. Pero, escúchame. La forma. Si a la gente le importa... O sea, en este país. ¿O no? Sí, de acuerdo. Pero, escúchame. Pero tú eres un hombre de fútbol. Y los... Yo somos mejor que Paraguay. Dentro de todo lo malo. Que Paraguay fútbol es un desastre. Fuimos un desastre, de acuerdo. Es que no sé. A partir de un hombre de menos... No paramos bien en el segundo tiempo. Doblamos esfuerzos. Yo te opuesto. Si faltábamos 0-0, el primer tiempo... Nos quedamos con 10. Hacíamos el mismo partido en Chile. Y como... En Paraguay. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. ¿Sabes qué? No te hemos jugado, ni a vos. Yo hoy día me he dado cuenta de ese drama. Sí. Las figuras no jugaron. Las figuras no jugaron. Que las figuras... No, que debió jugar Darribo. Que debió jugar este... No, no, no. ¿No? Que debió jugar este... ¿Por qué ponen a Polo? Polo juega toda la vida. ¿Por qué ponen a Cachita? Cachita es una mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!